Gracias por ver el video Entonces esto me da mucho, mucho gusto Un territorio gigantesco, Chihuahua Sí, y luego lugares, falta aquí Parral, faltan otros lugares que Camargo Que es importantísimo que todos tengamos presencia en estos eventos Ciudad Juárez, a pesar de ser una de las pocas ciudades en el país que no tiene una licenciatura en artes escénicas Ha destacado a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional como un gran semillero Es decir, que si así hay una gran actividad, una gran cantidad de grupos de teatro Con un nivel muy alto, con unos estándares que pueden competir no solamente a nivel local, estatal Sino nacional e internacionalmente Tal es el caso, voy a nombrar a Pilo Galindo Que es uno de los principales dramaturgos del país A Perla de la Rosa, que además de ser dramaturga, directora, actriz Esfuerzos tan importantes que hace, como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Que se presentan no solamente en México Telón de Arena ha estado presente en Alemania, en España, en Colombia, en Venezuela En gran parte de muchos países Presentando un gran avance que hay ahí Porque somos puestos como una punta de lanza Gracias Gracias Gracias